Chicos, no voy de YouTube, hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de Roba to Super Sonic Legends sin perder, coño que no sé hablar Y me habéis pedido mucho y estamos aquí con Torres Vamos Vamos, lo viste que alegría, sé que soy youtuber ya A ver, hemos estado viendo retos, hemos estado viendo los comentarios que nos habéis puesto Y hemos decidido poner estos retos Sin bus grande, sin saltar, uno de nosotros porque si son dos es imposible ganar Breezy Flick, Musty Flick, Doble Reset, empezar perdiendo 3 a 0 y Teamplay de 5 pases o más Estos retos van a ser para este episodio y para el siguiente van a ser otros retos También tener en cuenta que cuanto más pasen los episodios, más difícil va a ser cumplir los retos Así que sed un poco coherentes porque no es tan fácil hacer un Teamplay de 5 pases en diamante Que hacer un gran champion, ¿me entendéis, no? Así que vamos a por el primer reto, ¿no? Venga, va, primer reto Estoy nervioso, no, ha girado muy poco, ¿eh? Doble Reset, ¿no? Vale, doble Reset Vamos a intentar hacerlo los dos No es al 100% obligatorio Recuerdo que el objetivo de la serie es ser didácticos y llegar a Super Sonic Legends sin perder Pero lo vamos a intentar, ¿vale? Vale, Torres, empezamos en diamante 1, división 4 Aquí ya podemos ser un poco más didácticos o intentarlo un poquito Y recordad siempre, pues, que el objetivo es, pues, ganar ¿What? ¿Por qué has hecho fake y no has dicho nada? No sé, pues, no veía el tío El objetivo es ganar el partido y lo secundario, pues, cumplir el reto Así que... A ver, también te digo que estamos un poco rústicos porque no hemos jugado todo el día Ibai nos ponemos a hacer la serie así del tirón, ¿sabes? Bueno... Está grabando tu pop, ¿no? Ah, vamos a meter un god por si acaso primero, bro Pásamela, pásamela para atrás Espérate que me... Ahora, bueno, no Ahora ya Hay que siempre meter un poco de terreno, ¿sabes? Porque si no... Complicado Vale, el desafío es hacer doble reset, pues ahí empieza También te digo, si hacen por fake muy temprano y eso Intentamos cumplirlo al siguiente partido, ¿no? Porque es que si no... Pero bueno Ya se ve que estos ya no son tan malos Que no van a dejar tanto espacio, ¿sabes? Va a ser más complicado Pero bueno Objetivo es doble reset, ¿eh? No que sea bonito o sea feo, ¿eh? Un momentito, ¿eh? Un momentito, un momentito A ver Gold, aguanta ahí Vale, lo voy a intentar hacerte desde la esquina Bueno, creo que me he ido un poco a ganar Ya te ha salido un reculo Toma He hecho doble reset, ¿eh? No ha sido gold, pero he hecho doble reset Bueno, antes se te ha ido a Cancún Madre mía, va a estar complicado que ya se va a embolar Si no quería hacer un reset, cabrón Uno Dos Y a Cancún Quizá deberíamos meter uno más por meter terreno, ¿eh? Pero no, hombre, no Vaya robada, Anita Voy a meterlo, ¿eh? Me lo ha parado Ya controlan aquí, ¿eh? Me lo ha cargado Me lo ha cargado este Pero... oh my god, oh my god Que hay que meter uno por si acaso Oh my god, oh my god Y le sale eso Oye, oye Pero como ha salido tan fuerte Oye, por Dios, que mala manga No, pero que quería meter uno por meter terreno, bro Que no... no... Oye, pero que godazo, ¿no? Antra, ¿qué? Joder, tío, que pesado. Venga, chaval. Venga, chaval. Por eso doy margen, bro. Oye, pues vaya salto de calidad, ¿no? De oro a diamante en un momento. ¿Eso es normal en diamante? Pues no lo sé, la verdad. No sé, estos tíos tampoco son tan malos, eh. Si hay alguien en diamante viendo el vídeo, pues lo digas, ¿no? Bro, es que yo también te digo, estoy cero mecánico, no he calentado, no he jugado todo el día, bro. Estoy, vamos, rústico de cojones. Tío, tío, tío. ¿Vale? A ver, esa es muy fácil. Baja. ¡Eeeeh! ¡Sí! ¡Vaya puta mierda! ¡Vaya puta mierda de gol! Pero esto me resete. ¿Ves su cuenta? A ver, si no sabe nada mejor, sí. Oh my god. A ver, es que estos también son un poco pesadetes, ¿eh? También te llevo. Vale, esa es tuya. Nah, es tu momento, ¿eh? Te está esperando el tío en el backboard. Sí. Ya, qué mal me ha salido. Nah, nah, ahí habré puesto tu cámara. Nah, espectacular, ¿eh? Nah, nah, nada de falta. Ahí. Ahí está, ahí está. ¡Ahora! Me toca a mí. ¡Qué tal, hombre! ¡Hijo de puta que me has tocado! ¡No me lo puedo creer! ¡Uff! Te la paras, ¿no? Sí. A ver. Aquí, es que en verdad estoy viendo y ser didáctico complica ahora mismo un diamante aún, ¿eh? Sí que es cierto que... A ver, no se puede, pero claro. O sea, estamos realmente priorizando que no nos marque, ¿no? No me va a hacer. Bueno, lo he intentado. Eso es durísimo. A ver, también te digo. Me han dejado en los comentarios que siguen queriendo hasta cierto rango partidas editadas. Oye. Voy a hacer un 50-50. Habrá alguna partida entera y alguna partida editada. Pero por favor, dejadme en los comentarios que queréis que haga. En plan, por favor, dejadme lo que opináis. Si queréis partidas enteras o un poco más editadas. Claro. No cortaros medio vídeo, pero sí, ¿entendéis, no? Así que, decidme en los comentarios que es algo importante. Porque si no, no sé qué hacer. No. ByWolf, Youtube, vamos. ByWolf va, vamos. Y Youtube. Bueno, a tomar por el culo. A ver, a ver, no lo tengo. Durísimo esto. No pasa nada, no pasa nada. Me voy a poner a hacer una cosa, eh. Ah, por cierto, tema coches también. No podemos ponernos ciertos coches porque esta cuenta es nueva y no tenemos ningún coche, chavales. O sea, no podemos... No nos podemos poner el Scarab porque no tenemos el Scarab, por ejemplo. Pues ya está. Pues... Lo siento mucho, no podías. A ver, es que... A ver, es un mierdan de partido, pero es que es lo que hay. El doble reset ha estado ahí, al menos. Una puta mierda doble reset. No lo contaría como desafío pasado, pero tampoco perdido, ¿sabes? Porque dos nichos por fate, en parte. Pero bueno. Ya veis que es difícil de ir al diamante porque te estorban mucho y es complicado. Pero bueno. Y además que estamos un poco rusticones. Pero bueno, vamos allá. Vamos allá. A ver, el reto anterior yo lo voy a considerar como un 5 pedao, raspao y yo creo que en los comentarios no lo van a firmar. Pero bueno, eso es lo que hay. El partido ha sido un poco mediocre. No te va a engañar de parte de nuestro nivel y de parte en general. Pero bueno. Le doy. Ahora, aquí, que se mueva. Que chille. No. Bueno. Vale, sin bus grande. O sea, tú y yo no podemos pillar. Tenemos que ir con pads todo el rato. Vale. Este reto me ha gustado mucho. Creo que lo ha dicho Duachid en el comentario del vídeo. Ha dicho sin pads. Pues yo digo, pues lo voy a hacer al revés. Sin bus grande. Que lo veo mejor. Y si pillamos un bus grande, pues tenemos que estar quietos durante dos segundos. En el vídeo, en los comentarios, si hay algún bus que pillamos sin querer, dejadlo. Sois el bar. Vale. Y habrá, habrá, habrá castigo si lo hacemos. La idea es que no. Y si lo hacemos, pues nos quedamos dos segundos quietos. Ya está. Dos, tres segundos. Claro. Ya iba por bus grande. Cuidado, cuidado. Y no lo pilles. No lo tiras. Me he gastado. Es que a veces puedes pillarlo sin querer. Pero en ese caso, pues, simplemente, pues, te quedas quieto y ya está, ¿sabes? Que no te vea yo pillando un bus grande, eh, Torres. No, no. Que yo tampoco, eh. Te veo a ti. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Voy yo, voy yo, voy yo. Voy a intentar, Zona. No, lo he pillado. Soy retrasado. Bueno, pues nada. Tres segundos quietos y yo ahí. Uno, dos, tres. ¿Para ti? Cuatro, cinco, seis. Vale, cinco, cinco. Vamos a hacer cinco. Cinco, cinco. Me parece bien. Cinco segundos quieto. Por cierto, aquí ya empiezan a controlar. Vamos a esperar el toque. ¿Qué? Venga, que te acerque un poco el nitro. ¿Que me acerque? ¿Para qué? ¿Para que me bumpes? Cuidao. Tengo siete bus, bro. ¿Podemos meter un gol por si acaso, por favor? He hecho un garguerazo espectacular. ¡Hombre, mira! Este hombre es generoso. Venga, pues la escuadra, primo. ¡No, la replay no! Menos mal, no lo he pillado. Este reto es muy bueno, eh. Para el manejo de bus va muy bien también, eh. Pobrecillo el tío. Todavía. Tiene un pequeño percance, bro. Mira, estoy teniendo un boost management. Ahora mismo no. Y esto sí que... Es catedrático. No, no, esto sí que se podría hablar de ello, eh. Vale, yo tengo... Tengo doce boosts. Se podría hablar de que la gente pille más pads, tal. Es tiro libre. Qué bien, qué bien. A ver, cuidado a Ripley, eh. Te estoy viendo. Está en el techo, tú. Está en el techo. Está en el techo. Vale, a ver. Vamos a intentar hacer alguna cosa de jugón igualmente. O sea, para dar un poco de... Aunque no esté dentro del reto, ¿sabes? Ya que hemos hecho antes el reto un poco pochinskid. La verdad. Oye, suéltame el brazo, ¿no? Sí, sí. Voy a intentar hacer algo aquí, a ver. Hago fake. Hago otro fake. Zik. Perfecto. No hay. Toma fe. Qué espectáculo. Cuidado, eh. Un panca, ¿qué? ¡Hostias! No llego. Pillo pads. Un panca. No hay tan fiestas. No hay tan fiestas. Ay, hay tan fiestas. Es muy grande. ¡Uy! Es muy grande. ¡Uy! 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 Un popeito de estos frescos. Venga, tuya, bro. ¡Uy! 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 Esto es diamante, ¿no? Esto es diamante 2 ya Se podría hablar, ¿no? O sea, un poquito didáctico, ¿no? A ver, mira, lo que recomiendo Lo que recomiendo en el... A ver, primero de todo, que la academia está bastante bien resumido, ¿vale? Eso es lo primero Segundo... Vamos a intentar, como se dice Ser un poco más didácticos, ¿no? ¿Qué tenéis que hacer en diamante? A ver, en diamante, mi recomendación es Primero, boost management, creo que estamos dos de acuerdo Pero... Creo que no ha explicado, ¿no? Bueno, pues... Pues os explico en el siguiente partido Como las partidas están siendo rápidas Seguramente vamos a hacer, en vez de 3 partidas 4 o 5, ¿vale? Dependiendo de que duren Vamos a por el tercero Simple y decir... Empezar perdiendo Vale, a ver, empezar perdiendo, habíamos dicho De 2 o 3 3-0 Pues empezamos perdiendo 3-0 Ojo, este es champion ya, ¿eh? Vale, tenemos que empezar 3-0 Pues nada, los dejamos marcar Ah, 3-0 Oye, ¿pero pueden jugar? No sé ¿Pero podéis meter? Oye, voy y meto yo Eh... Es cool, ¿no? Pero what are you doing? Un disparo No, no, por gracia Si yo os vais a... Os vais a cagar Uy, 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 que nos toxiquean, Torres Uy, 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 va a caer Uy, 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 va a caer No, pero eso es durísimo No, no, esto me da patitos y todo, ¿no? Mira, mete otro Mira, mira Buen disparo, gracias Y si te vas a cagar, máquina ¿Aquí mi mamá estás dando? Pues no sé, entiendo que... Bueno, en Portugal no lo sé Imagino que sí Ay, no me lo paro Bueno ¡Empieza el show! ¡Empieza el show! No está, comenta nada ¿Qué estabas diciendo antes de diamantes, no? Espérate Primero De diamante A ver Primero es el manejo de boost Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Está muy de acuerdo Y el segundo Yo creo que es el... Estar pendiente del error del rival Estando en diamante Se cometen muchos errores O sea... Y sobre todo, si te toca un compañero botchaser Intenta... Intenta jugar alrededor de él Se van a tirar a todos los balones, ¿sabes? Entonces... Intenta... Pensar en... Vale, mi compañero se va a tirar ahí, ¿sabes? No me voy a tirar yo Voy a estar pendiente de lo que pueda pasar Segundo Oye, yo creo que 3-0 nos hemos quedado cortos, ¿eh? Realmente yo Rank, Rank Te vas a llevar 7 goles Eso es lo que te vas a llevar Por gracioso al principio Es broma, broma Me he cae en tau Que no tampoco quiero abusar Un 4-3 humilde Bueno, 5-3 Por si acaso hay que meter un gol de... ¿Sabes? ¿Ya? Intentamos hacer un gol así... Potente... Bueno, primero vamos a empatar, ¿vale? Pues no, que ha llegado Intentamos hacer un gol potente así... Cuando vayamos ganando de 1 No puedo meter... Ah, ya ha metido Eh, bueno... Si, el 3... Debería... Debería haber puesto 5-0, ¿eh? Pero yo... Pero bueno... La segunda fue la próxima Tiene que quedan 4 minutos de partida, ¿eh? ¿Enfrente? Humilde, ¿eh? El musty ¡Opa! Casi se apara Humilde el musty, pero... Ya vas a meter pepaco y ahí estaba yo, ¿eh? No... Bueno... Bueno... Empieza el show... Yo voy a matar pepaco y yo que es que no le da, ¿eh? Empieza el show... Comíme el coche de mierda ya, ¿vale? Totalmente yo... Vale... Vale... No tengo... Perdón... Vale... Yo meto otro por si acaso, ¿vale? Hay que tener margen de 2, ya lo sabes... Vale... Vale... La intento meter a izquierda... Si, si... No va... No va... No... No voy... Yo tampoco... ¡Ojum! Al otro lado... Al otro lado... ¡Si! Muy humilde, ¿eh? Pero bueno... A ver... Que no sabía que iba a hacer... No, yo tampoco, de verdad... No... No soy freestyle... Vequea... 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 ¿Me ha llegado ya? Me ha llegado ya... Llego el momento... ¡No tengo otro! ¿Cómo no tengo el tercero? Me han robao... Me han robao... Era triple reset... Es que me viene a matar este tío... Pues me ha matado... Pues vale... Oye, oye... ¡Buena salvada me pone! ¡Pero bueno! Venga, venga, venga... Sí, sí... Te hago prisa en detrás... Te pongo prisa en detrás... Perdón... Me he rayado, la verdad... Esto es una tragedia... Esto es una tragedia... Bueno... No pasa nada... Esto es una tragedia... No pasa nada... No pasa nada... Siguen... Con el buena salvada, ¿eh? Siguen, siguen... Sí, que sigan, que sigan... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Lo bloqueo... Lo fake... Me empujo... ¿Para mí? Nada... No voy a rayar... Porque soy buena persona... Pero vamos... Que se lo merecen... No, no estoy mecanico, no... Es que literalmente... Con este boxe no pillo los resets... Directamente... Pásala, pásala... Para mí... Para mí... Lo estoy intentando... No llego, ya hay... Bota... Bueno, está bien... Hemos cumplido al menos... El 3 a 0... Buena partida... Sí, venga... Habéis sido calentitos por el... Buena partida... Me habéis calentado... Pero bueno... La buena salvada... De estar en la miniatura... Ya... Estoy adelante... Vale... Depende de lo que... Depende de lo que dure... Es la última... O quizás la penúltima... Dependiendo de cuanto dure el partido... Vamos a darle... ¡Brizzy Flick! ¡Pero bueno! Este me gusta, ¿eh? Creo que si ganamos... Subimos a Champions... También te digo, ¿eh? Creo... Vale... Brizzy Flick... Vamos a empezar metiendo terreno de por medio... A ver... Realmente eso es un Musti, ¿no? Un Brizzy, ¿no? Bueno, pero hace el movimiento... ¿Sabes? Esa es buena tuya... ¡Me he pasado de puerta! ¡No me lo creo! No era... No me ha salido un Brizzy perfecto... Pero... Yo voy a meter un God por si acaso... La verdad... Pásala... Eso he intentado... Pero es que no he podio... Te he pegado... Métela... 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 No quiero sustos... A ver, es que vas con el breakout... Eso es un papelito... Claro... Claro... Literalmente es un polio, tú... No sé... Como que no ha saltado, ¿no? No sé... No... Un momento... Ojo... Ojo... Más o menos... Ha salido muy pocho... Pero más o menos... Pero si es que ha sido un Brizzy, ¿no? A ver, sí... Pero no he hecho... ¿Se refiere al backflip este? Eso... Eso no es un Brizzy... A ver, me ha salido muy pocho, la verdad... Es que veía que si no... Si lo hacía del todo, ¿sabes? El giro completo y ya no llegaba... Porque se me ha ido a Cancún... Y por eso ha hecho un backflip... A ver, es que el Brizzy es con backflip... No... ¿Como que no ha sido dado con backflip? Ya... Pues tú lo haces... ¿Y con qué lo haces? ¿Con frontflip? En Brizzy, no... Pero... En plan tienes que girar así... ¿Sabes? En plan no es backflip como tal... Ahí haces como un... Eso... A ver... Es un backflip cuando tienes el coche boca abajo... Claro que es un backflip... ¿Como que no? Que no... Toma... He intentado hacerlo desde el aire... He intentado hacerlo desde el aire... Es Brizzy, ¿eh? Acuérdate... Ya... Ya lo sé... Ya lo sé... Pero déjame a mí... Tú ya... Tú ya... Te la dejo perfecta... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te la devuelvas? ¿Por qué va a otra cosa? ¡Ja, ja, ja! Me va a entrar a ti... Oye, ¿pero qué haces? Imagino que se levanta el balón... Vale... Espérate... Pa' mí... Pa' mí... Y lo hago... Debo un pegado... Bueno, pero no te va... A ver... ¡Ja, ja! ¿Cómo va a por él? ¡No! No, 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 no... Se levanta... O sea... Levanta mucho el balón, ¿no? Sí, pero porque no lo está diciendo muy bien... Pero porque es que tampoco hay espacio... Me va a pasar, me va a pasar... Vale... Te la dejo a ti, ¿eh? Toma... Vale, vale... Voy a matarle, voy a matarle... ¡Ha saltado, hijo de puta! ¡Hostia, qué tristeza! Se me ha salido para atrás, tú... Ahí habrán visto tu cámara espectacular... No, no, no... Hombre, alguna vez tendré que ponerlo, ¿no? Hombre, alguna... Pero esa no... Esa sí, esa sí... Lo tengo aquí... Lo tengo aquí ya... Esa es el tío, tú... Usate peja... Te la va a matar... Esa es buena, ¿eh? No, he hecho pa' tal... No, he hecho pa' tal... He hecho pa' tal... 20 segundos... A ver... Y ha hecho un brisipo... ¡Eh! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ahora! ¡Me toca a mí! Se me ha ido... Vale, a ver... Tenemos una chance... Una chance... Pero la derecha... Toma, toma... ¿Pero eso qué es? Coño, ¿qué le has pegado? Magic Morphing... Pero si hemos quedado cero... Esto... Esto es pinta de tragedia... Eso es tragedia... A ver... Vamos a echar otra... Vamos a echar otra... A ver... Más o menos... A ver... Es que es complicado, tío... No, no... ¡Ahí pone godo en bicicleta! Lo siento, pero mi godo en bicicleta... No puedo quitar así... Última partida, Torres... Última ruletilla... Le doy... Espero... Vamos a intentar que sea algo distinto, ¿no? Claro... Ufff... Ah... Sí, ¿no? Vamos a hacer otra vez... Para que salga algo distinto... No, no... No, no... No, no... No, no... Último intento... Ahora sí... Vale... Tiempo de cinco pases... No, tiempo de cinco pases... No, tiempo de cinco pases... Me pasa a estar bien... Bien... Tiempo de cinco pases o más... Ya sabío... Tres veces el doble reset, tío... No, no... No, no... Vale, a ver... Tiempo de cinco pases o más... Yo cuento... Contamos el tiro como pases... Es decir... Cuatro pases y tiro cinco... Hombre... A ver... Si, ¿no? Ya que me de pases... Contaría toques... Toques... Claro... Cinco toques, ¿no? Pues venga... Pásame a la primera... Cuento que está aquí el tiro... Vale... Me tengo... Vale... Vale... ¿Me la devuelves? Me la devuelvo... Me la devuelvo... Me la devuelvo... Me la devuelvo... ¿Cuánto me pago? Si... Uno... Dos... Tres... No, espérate... Antes... Antes me la... Te la he pasado yo de primeras... No, te la he pasado yo... Te he popeao el ladón... Claro... A ver... Realmente son los cinco ya... Pero... Vamos a hacer otro... Vamos a hacer otro... 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 Solo podemos marcar así, va... Que está siendo interesante... Uno... No, no, no... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Otra... Seis... Para ti... Sete... Nooo... Vale... ¿Dónde estás? Arriba... Aquí... Derecha... ¿Qué haces aquí? Oye, oye... Para... Menos mal... Estoy 60 de boost en medio... Toca, toca otra vez... Vete, vete... Vete... Esto ha sido durísimo... Esto ha sido muy triste... Vino a matar... Tirao... Vale... ¿Medio? Sí... Uno... ¡Te va, te va! Ya, ya... Es que... No te la puedo pasar... Pues no llega... Hostia... Está bien, está bien... A mi compañero... A mi colega... No... A women... Women no, eh... Le viene el nombre... Ya, ya lo sé... Ya lo sé... Pero no quería decirlo... A ti... Pasa el hueco, eh... Joder... Tío... Quería pasarte la raza... ¿A mí? ¿A mí? Para ti... Para mí... Para mí otra vez... Para mí... Para mí... Pero el nombre no... No, no sé... Ida segura... Pero yo qué sé... Han sido cuatro, no... Esto... Estoy atrás... Pues si me la quieres pasar atrás... Venga a mí... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Bueno... Un aumento... Cagedión... Venga... Opción... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Opega para mí... Un toque, un toque, hombre... Un toque para arriba... Se me ha quedado fatal... ¿Dónde estás? De otra banda... Toma, anda... Mete... Un buen gol... Esa es... Qué buen tiro... Es cuadrazo, cabrón... Va a terminar teniendo gol... Qué gol me ha lamentado... He metido... Un golazo... Joder, quiero comer... No podía llegar... Peig, peig... Cómo le podía dar tan mal... ¡Eh, eh! Me ha leído la mente... A izquierda, a izquierda, a izquierda... No, no... Para mí, para mí... Casi he pillado... Vale, espera... Voy para el techo... Ajá... Por eso cuenta como todo que ya... O sea, este es un 2... Pinch, pinch... Esa es... Qué mierda un de gol... No lo quería decir yo... Me esperaba algo mejor, eh... Algo más potente, eh... Pero no... A ver... Ha traído 115... Pero... No... ¿Para mí? ¿Hago prijam o no? No, no, no... Mejor no, ¿no? Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Tres... Cinco... Me da... Me da hasta penilla, tío... Me da angusto, eh... La verdad es que da angusto ir devolviéndosela... Está guapo... Jodete... A ver... Yo creo que el reto está... Cumplidísimo, la verdad... Cumplidísimo... Cumplidísimo... ¿Esto es para mí? Pero no hombre, no, no hombre, no... No hombre, no... No hombre, no... Ese sí que no, eh... Te has roido cabeza... Me había salido bien, tío... Pero eso le fue otra vez, no... Y me había salido bien... La última, la última... Para mí, para el otro lado... Qué lamentable... Tuya... Claro... Jodete... Con el pasado que te he metido... Subiremos a Champions... Era... Era un sinvergüenza... Eh... Subiremos a Champions... ¿Tú qué querés? Eh... Sí, sí... A ver... Dejadnos retos por los comentarios... La idea es esa... Pero como veis... En estos rangos ya es más complicado... Porque te dejan mucho menos espacio... Así que intentad poner retos razonables... Además que nosotros no somos los más mecánicos del mundo... Tenemos buenas mecánicas... Pero no somos Zen, ¿sabes? Entonces... He leído por ejemplo uno que... Ponía... Si bien pinch... Y doble toque... Yo no sé cómo coño vas a hacer eso... Es prácticamente posible... Pero bueno... Porque si haces el pinch con el techo... Ya no puedes prácticamente seguir el valor... O sea... Es posible... Pero es muy complicado... Pero bueno... Lo dejamos en Diamante 3... División 4... El siguiente episodio ya es... Full Champion, eh... Full Champion... Espero que os haya gustado este episodio... Recordad que tenéis las redes también de Torres en la descripción... Dejadnos un me gusta... Y dejadnos también... Pues... Y suscribiros... Y dejadnos... A ver si queréis partidas enteras o editadas... Este partido... Estas partidas habrán sido 50-50... Algunas va a haber enteras... Algunas editadas... Voy a ir viendo cómo lo hago... Así que... Nos vemos... Y adiós Torres... Que estoy esperando que digas adiós... Nos vemos... Nos vemos...